Nueve personas capturadas en operativo de la policía Rizaralda permitieron la desarticulación de la peligrosa banda delincuencial denominada Los Rolos, que sembraban el terror en el barrio La Estación y el centro del municipio de Santa Rosa de Cabal. Santa Rosa de Cabal, en el departamento de Rizaralda, se logra la desarticulación de la estructura Los Rolos. Esta banda delincuencial se encargaba de la distribución en pequeñas cantidades de sustancias alucinógenas, especialmente marihuana. Venía afectando y generando su accionar delictivo en el barrio La Estación, la zona céntrica, diferentes barrios y colegios del municipio de Santa Rosa. Las capturas se realizaron en medio de diligencias de allanamiento y ejecución de órdenes de captura de nueve personas, entre ellas alias Gingy, quien sería el responsable de almacenar y distribuir las sustancias alucinógenas en pequeñas cantidades a los demás integrantes. Gracias a la investigación de Policía Judicial Sijin, se logró la captura de nueve personas mediante tres allanamientos y muchas de estas capturadas en flagrancia en la calle. En este momento le estamos cumpliendo al municipio de Santa Rosa frente a las permanentes denuncias del tráfico y consumo de estupefacientes en este municipio. Esta operación fue posible tras nueve meses de investigación, donde fueron capturados los presuntos delincuentes que responden a los alias de Brian, Pingüino, Gingy, Marino, Castro, Morocho, Johan, Lina y Daniela, quienes fueron presentados ante la autoridad competente y donde deberán responder por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.